Música Bueno, pues este año la Campus Party 2009 en Valencia, pues ha sido probablemente la Campus más complicada que se ha montado jamás. No solamente hemos tenido que hacer los contenidos como hacemos en todas las Campus, sino que hemos tenido que construir un continente. Hemos montado una de las carpas más grandes que jamás se han instalado en España, tiene casi 15.500 metros cuadrados. Esta carpa la hemos tenido que montar vaciando previamente un estanque aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y hemos juntado dos carpas, una de 40 metros de ancha y otra de 30 metros, total 70 metros por más de 220 metros de longitud. Más de 15.000 metros cuadrados, ya digo, una de las mayores carpas que se han montado jamás en España. Para que esta carpa pudiera albergar a los 4.500 puestos en sala y más de 700 personas que vienen a los contenidos, hemos tenido que instalar también todos los generadores para dar tanto la potencia eléctrica a todos los puestos y áreas de contenidos, como toda la climatización. Hemos instalado 40 máquinas de aire acondicionado con más de 5 millones de frigorías. Hemos instalado más de 6.000 cabeas, todos son casi 5.000 kilovatios. Para que os hagáis una idea, es el equivalente a 1.200 hogares, 1.300 hogares españoles, ya sean energías, ya sean aire acondicionado. Y todo eso lo hemos tenido que hacer en un tiempo récord, que es el que nos han dejado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para el montaje, en poco más de 20 días. Luego tenemos otros 15 días para el desmontaje. Total estamos más de 35 días entre montaje y desmontaje. Nunca habíamos estado tanto tiempo para montar una campus. Dentro de esos 15.500 metros cuadrados que tenemos de carpa, pues hemos albergado, como he dicho, 4.300 puestos en sala. Para ello hemos instalado, como siempre, uno de los más fundamentales de las campus, que son la conectividad hacia Internet. Tenemos 8,5 gigas, que llegan hasta 2 giga routers, que componen la One, que sale absolutamente todo diversificado, tanto en equipo hardware como por routers diferentes, para no tener ningún problema de fallo simple. Después de los routers que los instala Telefónica, ponemos nosotros unos gigaswitches, desde los cuales alimentamos ya con más de 150 fibras a los 4.300 puestos de trabajo. Adicionalmente, Telefónica nos ha instalado un sistema de seguridad con el cual estamos continuamente monitorizando tanto los ataques externos que nos vienen desde cualquier parte del mundo. Ahí viene un gráfico muy interesante, en donde se ve la distribución de países de donde vienen los ataques. Como curiosidad, más del 50% provienen de China. Vigilamos todos esos ataques que pueden ser para entrar en nuestra red y hacernos algún daño en cualquiera de nuestros equipos, como para utilizar el gran ancho de banda que tenemos, penetrar aquí en los equipos de todos los campuseros y salir con spam utilizando los 8,5 gigas de ancho de banda que tenemos. Desde esos equipos de seguridad, controlamos todos esos ataques externos, controlamos la difusión de virus o de spam y ha funcionado perfectamente bien y creo que hemos gozado de una seguridad absoluta y todos los campuseros están muy contentos y muy satisfechos con el resultado que les hemos dado. ¡Gracias!